Estamos ya de vuelta, ¿verdad? Lo compartí en el tiempo de verdad de la importancia de lo que significó vivir esta experiencia de llegar a esa candidatura o desarrollar la candidatura. Hicimos muchas cosas y creo que la tomamos con la más alta responsabilidad. Creo que hicimos algo totalmente inesperado. No voy a poner a dar un detalle de todo lo que hicimos, solamente decirte que llegar a tener la primera mayoría en Puertomón por sobre todos los candidatos de la lista donde nosotros íbamos, por sobre políticos de renombre y gente muy conocida y famosa acá en el ambiente, como es don Marco Semilford, que fue fiscal regional por mucho tiempo acá, un hombre muy conocido. Entonces, ser una mayoría por sobre todas las personas que iban en la lista es algo tremendamente meritorio. Sin experiencia política, sin ninguna militación política, militancia política, sin tener esas tremendas espaldas financieras para gastar miles de millones de pesos, como fue con los otros candidatos de esta misma lista, campañas multimillonarias, multimillonarias. Solamente a pulmón, a esfuerzo, un mucho trabajo, sin duda alguna que nos queda el sabor agradable, el sabor lleno de respeto y de honra al Señor por haber hecho las cosas de la mejor manera posible. Así que, simplemente decirles que Dios nos llevó a hacer esto. Aún no tenemos claridad, ¿verdad?, del propósito de Dios. Cuando yo estaba en el norte con Verónica y nuestros hijos y enfrentamos la quiebra de la empresa, no entendíamos nada. Habíamos orado tanto por eso, habíamos ayunado para que no quebráramos con la empresa y terminamos quebrando, perdiendo la casa y perdiendo todo lo que teníamos como familia a una condición muy, muy complicada y muy extrema, en términos de pérdidas materiales. Pero fue de esa manera como Dios nos trajo a Puerto Montt. Así que yo he aprendido en mi vida que todas las cosas que me han sucedido, sean buenas o sean malas, habiendo decidido bien o habiendo decidido mal, cuando la motivación del corazón es glorificar a Dios, cuando la motivación del corazón es buscar el máximo bienestar de las personas, cuando la motivación es agregarle valor a la vida de las personas, siempre, siempre, siempre hay un buen plan de parte del Señor para nosotros en distintas etapas de la vida. Y creo que lograr hacer lo que hicimos, visibilizar la iglesia, visibilizar el trabajo social. Después de este domingo y lunes, sábado y domingo, llamaron muchas personas felicitándonos, que estaban impresionados como habíamos tenido la primera mayoría en la lista, tuvimos la cuarta mayoría en todas las listas que se presentaron. Fuimos literalmente alguien totalmente inesperado, sin experiencia, y Dios nos permitió hacer eso. Dejamos, sin lugar a dudas, una vara alta para la clase política, que están acostumbrados a hacer estas cosas, pero que esta vez no pudieron superar lo que habíamos hecho. Sin embargo, hay una observación importante. En Chile postularon 44 hermanos nuestros a esta Comisión Constitucional. Y el resultado es que tan solo dos de ellos, dos de los 44, lograron ser elegidos como constituyentes. Y uno de ellos es militante de un partido político de derecha, que también salió elegido con el apoyo de todo el partido. Entonces podríamos decir que de los 44 quizás uno solo llegó, la otra persona desconozco cuáles son las características, pero me llama la atención algo. ¿Cómo es posible que tan solo dos personas llegaron si estaba toda la iglesia evangélica en Chile representada? No hay que ser matemático ni muy científico para darnos cuenta que definitivamente la iglesia una vez más no participó de este proceso. No hay que ser muy inteligente para darnos cuenta que definitivamente la iglesia no fue a votar. Definitivamente la iglesia tuvo una ausencia. ¿Por qué nosotros logramos la votación que sacamos, 5.413 votos? Porque hubo un trabajo detrás, un trabajo enorme, un trabajo gigante en todos los diarios del distrito, en todas las radios del distrito, repartiendo muchos flyers sobre 45 mil, más las redes sociales en 56 días, más de 420 mil personas fueron alcanzadas a través de las redes sociales por lo que hicimos, sin considerar todo el trabajo que hicimos, un mensaje de texto, de audio y todo el trabajo que hicimos de hablar con todos los pastores. Y Dios nos bendijo con 5.413 votos, la segunda mayoría de la lista, la primera mayoría en Puerto Montt, la cuarta mayoría en todas las listas que se presentaron. Entonces, sin duda alguna, que algo no está funcionando bien, algo no hemos comprendido. Hoy se ha constituido finalmente la Convención Constituyente, de los cuales sobre el 75% de esos constituyentes tienen un claro enfoque ideológico del progresismo, cuyo pilar fundamental es no contemplar el mundo religioso. Es más, hacer todo lo posible para que la influencia religiosa sea menos cada día en nuestro país. Entonces, si no logramos bajar la señal con todo lo que nosotros hicimos, aunque para la gloria del Señor nos sacamos una muy buena votación, sin embargo, deja la sensación que no hemos logrado entender lo que está pasando en Chile y no hemos logrado dimensionar las consecuencias de lo que puede venir sobre nuestra nación en los próximos años. Entonces, es interesante evaluar nuestro corazón. Es interesante evaluar hasta qué punto entiendo lo que está pasando, hasta qué punto no estoy entendiendo. Es interesante evaluar nuestro corazón desde la perspectiva de comprender de que somos la sal de la tierra, Dios mío. Somos la luz del mundo, Dios mío. Dios nos llamó para hacer sal y para hacer luz. Dios mío, una luz no se pone debajo de una cama, se pone en lo alto de una habitación. Una luz no se pone debajo de una roca, se pone en lo alto de una colina para que ilumine. Dios mío. Hicimos una campaña limpia. Nos sujetamos al consejo de Dios y a la decisión de los pastores de esta ciudad. Dios nos usó para visibilizar la iglesia, esta casa. Nos usó en eso, para la gloria de Él. La pregunta es cuánta responsabilidad recae sobre aquellos que guardaron silencio en este proceso constituyente. Yo le digo pensar, como lo mostramos en el recuadro al momento de levantar las ofrendas, que todos esos cientos de familia que aparecen ahí en ese recuadro fueron a votar. Y yo lo creo. Yo creo que sí, la iglesia respondió. Yo creo que sí respondió. La pregunta es qué viene para Chile hoy. ¿Qué viene para Chile hoy? ¿Cómo enfrentamos los tiempos más inmediatos sobre nuestra nación? ¿Qué Chile le dejaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos? Creo que necesitamos buscar a Dios con el mayor de los desesperos en los próximos meses y años. Quizás esta prega va a ser profética de aquí a cuatro o cinco años más. Es probable de que esta enseñanza, que tiene que ver con no darnos cuenta de los tiempos y no hacer lo que había que hacer, no estoy hablando de nosotros, estoy hablando del país entero, de los 44 hermanos nuestros que se postularon, y que de los cuales solamente quedaron dos, y de los dos había uno que era militante de un partido de derecha. Por lo tanto, había un apoyo del partido. Quizás esto va a ser profético, pero yo creo que Dios nos va a llevar a buscarlo con desespero. Yo creo que Dios nos va a llevar a buscarlo con desesperación. Hay un texto aquí en la palabra, el título de esta enseñanza, por lo demás, es Entendiendo los tiempos y lo que debemos hacer. Y estaba leyendo la palabra esta mañana y pensaba en esta enseñanza de hoy. Y Dios trajo a mi mente este salmo, salmo 85. Ahí usted lo tiene en su pantalla. La palabra dice de la siguiente manera. Señor, tú has sido bondadoso con esta tierra tuya al restaurar a Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo y cubriste todos sus pecados. Depusiste por completo tu enojo y contuviste el ardor de tu ira. Verso 4 al 6. El siguiente. David dice, muéstranos, Señor, tu amor inagotable y concédenos tu salvación. Voy a escuchar lo que Dios, el Señor dice. Y esto dice, Él promete paz a su pueblo y a sus fieles. Escuche lo que dice ahora. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. Verso siguiente. Muy cercano está para salvar a los que le temen, para establecer su gloria en nuestra tierra. El amor y la verdad se encontrarán. Se besarán la paz y la justicia. Y el último texto dice, De la tierra brotará la verdad y desde el cielo se asomará la justicia. El Señor mismo nos dará bienestar y nuestra tierra rendirá su fruto. La justicia será su heraldo, su mensajero. Y le preparará el camino. Y hay palabras que a mí me llaman la atención. Mientras estoy tratando de entender lo que está pasando en mi país. Mientras quiero detenerme un momento para comprender las trascendencias y las implicancias de lo que está pasando en nuestro país. Y me llama la atención lo siguiente. Número uno. David escribe. Voy a escuchar lo que Dios, el Señor dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. Wow. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles. Hay un compromiso de Dios con la sociedad humana. Y particularmente con sus hijos. Hay un compromiso de Dios de bendecirnos. Hay un compromiso de Dios de cobijarnos, restaurarnos, de rodear nuestras casas con sus ángeles. Hay un compromiso del Señor de establecer sobre los hijos, sobre sus hijos, un manto de protección, un manto de cuidado, un manto de provisión, un manto que garantiza el pan, el agua, la leche, la comida. Todos los días. Hay una intervención de Dios sobre nosotros. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles. Dios es bueno todo el tiempo. Y como dicen los gringos, todo el tiempo Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Creo que es así la cosa, pero bueno. Pero Él promete paz a su pueblo y a sus fieles. Pero Él pone una condición en el texto siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. Si Dios es bueno todo el tiempo, todo el tiempo Dios es bueno. Y Él promete paz a su pueblo y a sus fieles, siempre y cuando estos no se vuelvan a la necedad. Mis queridos, yo con todo el respeto que merecen mis hermanos y los que puedan ver esta enseñanza, con todo el respeto que ellos me merecen. Pero si los pastores o el liderazgo nacional dice que hay que ver cómo apoyamos a estos hombres y a estas mujeres que quieren escribir la nueva constitución porque quieren preservar los valores de la vida, la familia, el matrimonio, que quieren preservar aquellos aspectos esenciales para poder vivir en paz y ser prosperados. ¿Cómo es posible que dos en Chile, tan solo dos en Chile, cuando se supone que somos el 20% de la población nacional? Así viendo datos bien austeros. ¿Cómo es posible que fueron a votar el 42% de la población nacional? El Señor dice que Él promete paz a su pueblo y a sus fieles, siempre y cuando su pueblo y sus fieles no se vuelvan a la necedad. Y cuando hablamos de la necedad estamos hablando de no pensar, de no meditar, de no analizar, de no comprender lo que está pasando. Otro texto que me llama la atención dice, número dos, muy cercano está para salvar a los que le temen. Muy cercano está para salvar a los que le temen. Cuando hablamos de temor nosotros sabemos que no es miedo, no es pavor, no es intimidación, no es manipulación, es temor reverente, es amor, es amor a Dios, es amor al Padre, es amor a la vida, a la palabra, es reconocerlo, es hacer todo aquello que tienda a cumplir con el encargo que nos dejó de la evangelización. Mis queridos, muy cercano está, pero ¿con quién está cercano el Señor? ¿Con los que le temen? ¿A quién le promete paz? ¿A qué pueblo le promete paz? Aquel pueblo que no cae en la necedad. Yo creo en el reino de Dios y la manifestación de los santos. Yo creo en la manifestación del reino de Dios. Creo que lo que Dios permitió con nosotros fue una manifestación de su reino. Fue una evidencia categórica de que el Señor se glorificó en medio nuestro. Fue una evidencia de que su reino se manifestó. Lo creo. Por lo tanto, sigo sosteniendo que en algún momento la manifestación del reino de Dios va a ser tan evidente y tan categórica que no habrá duda alguna de él como Dios. La otra parte de la palabra que me llama la atención es el amor y la verdad se encontrarán. El amor y la verdad se encontrarán. En un ambiente de paz, en un ambiente de tranquilidad, en un ambiente donde la iglesia esté ejerciendo su influencia social, en un ambiente donde sea evidente la manifestación de los santos, en un ambiente donde los santos hacen su pega en términos de extender el reino, a través del amor, de la paciencia y la tolerancia, de la no discriminación, a través de ser agentes de paz, gente humilde y pobre en espíritu. El amor y la verdad se encontrarán, se besarán la paz y la justicia. Se besarán la paz y la justicia. En esa manifestación de los santos, no hay otro camino para esta sociedad humana que no haya una manifestación de los santos. La palabra dice que la creación gime y está con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios, para liberar a la creación o a la sociedad de la corrupción en que se encuentra y sea liberada y llevada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso dice la palabra en Romanos. Literalmente yo tomo la palabra para mi vida y así lo hemos vivido y lo hemos hecho acá en la viña. Literalmente hay una manifestación de los hijos de Dios que necesariamente tienen todos los recursos para libertar la creación de la corrupción en que se encuentra y llevarla a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué pasa cuando tomamos una persona que está sumida en la más profunda depresión y la llevamos en un plan de salvación a conocer a Jesús? Y esa persona conoce a Jesús y su vida es transformada. Esa persona fue liberada de la corrupción de su vida, de su extravío y llevada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sin lugar a dudas debemos entender de que nuestro rol social va más allá, mucho más allá que tan solo ser cristianos nominales. Va mucho más allá que ser cristianos nominales. Dice que de la tierra brotará la verdad. De la tierra brotará la verdad. De la tierra brotará la verdad. De nosotros brotará la verdad. De nuestra influencia brotará la verdad. De nuestro rol brotará la verdad. De nuestro compromiso con Cristo brotará la verdad. De mi experiencia personal con Él brotará la verdad. de mi rol como cristianos en una sociedad, brotará la verdad. Todos conocemos lo que Jesús dijo, es el camino a la verdad y la vida es nuestra verdad. Es lo que ha transformado nuestra vida, es lo que ha cambiado nuestro ser, es lo que cambió mi economía, es lo que cambió mi condición económica, es lo que cambió mi vida en la definición completa. Dice, desde el cielo se asomará la justicia, cuando la verdad encarnada de Cristo en mí brote en medio de las personas. Cuando eso sucede, la justicia se asoma desde los cielos. Desde esa condición nosotros esperamos influenciar nuestra sociedad. Dice, el Señor mismo nos dará bienestar y nuestra tierra rendirá su fruto. La justicia será su mensajero, su heraldo, y le preparará el camino. La justicia será el mensajero, y le preparará el camino a la verdad, a esa verdad que brota de la tierra y esa justicia que viene del cielo. Queridos, se vienen tiempos complejos y tiempos difíciles. Una convención constituyente tremendamente liberal, antirreligiosa, total y absolutamente una convención constituyente que quiere establecer patrones de vida totalmente antagónicos a los nuestros. Tiempos de mucha incertidumbre política, los próximos meses y años. Una incertidumbre económica salvaje y una incertidumbre social tremendamente significativa. Son tiempos, mis queridos, para buscar a Dios. Él tiene un compromiso con su pueblo y con sus fieles de rodearlos de paz, siempre y cuando estos no se alineen con la necedad, siempre y cuando estos no se vinculen con la necedad, siempre y cuando estos no se vuelvan a la necedad. Como iglesia vamos a invertir tiempo para buscar a Dios. Nos pondremos en la brecha para traer salvación integral a todas las personas que más podamos. Los últimos versos del Salmo 85 dicen, ahí está en su pantalla, el amor y la verdad se encontrarán. Yo confío y creo en eso. Se besarán la paz y la justicia. Eso abrazo con todo mi corazón. De la tierra brotará la verdad, de nuestras bocas, de nuestra vida brotará la verdad. Y desde el cielo se asomará la justicia. Desde el cielo Dios dará a cada uno lo que se merece, justicia. Dará algo a alguien que se lo merece. Para mí, el reino de Dios llegó. Llegó en Cristo. Llegó el día que conocí a Jesús. Llegó el momento en que descubrí a Dios. Para mí, el reino de Dios está llegando. En aquellas decisiones que tomamos, que involucran su nombre y que involucran las personas. El reino de Dios está llegando. El reino de Dios llegó a las calles de Puerto Amor. A 45 mil personas que vieron un flyer en su mano. El reino de Dios está llegando a miles de personas. El reino de Dios visibilizó su reino en las redes sociales. El reino de Dios está llegando. Cuando tú y yo tomamos decisiones que tienen que ver con buscar el máximo bienestar de las personas, el reino de Dios viene. La buena, perfecta, absoluta y oportuna voluntad de Dios se manifiesta. Y es en ese entonces cuando Dios manifiesta su gloria con sus hijos. El reino de Dios llegará pronto, en un abrir y cerrar de ojos. En un momento inesperado, como un ladrón en la noche llegará y establecerá su reino en la tierra. Pero mientras tanto eso no suceda, seguimos siendo sal y seguimos siendo luz. Seguimos siendo la embajada del reino de Dios aquí, en la tierra. Este sábado y domingo le cortamos la cabeza a Goliat. Él venía vociferando en contra nuestra. Nos cebularon, nos intimidaron en las redes sociales. Venían con poder económico, político, influencia, gente, gente pagada en las calles. Venía Goliat con espada, lanza y jabalina. Pero nosotros llegamos a las calles de Portomón en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Dios de los escuadrones, del Dios viviente. Y le cortamos la cabeza a Goliat. En esta ciudad sacamos la primera mayoría. Porque había detrás una iglesia, como ese recuadro de cientos de familias en el momento del dar, que dijeron, yo me sumo y me uno a la voz de mi pastor. Por eso voy. Y voy a disponerme para lograr ese cambio que por años hemos anhelado en nuestro país. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude. No nos permita el Señor encontrándonos vueltos a la necedad. Porque la paz jamás llegará entonces. Que nunca nos permita el Señor andar en necedad. En no entender los tiempos ni hacer lo que debemos hacer. Padre, gracias por esta palabra, por este tiempo, por estos jóvenes, por esta tarde. Gracias, porque sin duda alguna te vimos, te apreciamos. Gracias, porque en cada colegio de esta ciudad resonó mi nombre por un tema de cantar los votos. Te bendecimos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén.